Muchos años haces para acá Paco, así, 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 un poquito más, ahí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Tu señor padre, ¿cómo se llama? Paco Toscano. ¿Dónde está? En su casa en México. Ah, todavía vive. Gracias a Dios. No, me acuerdo cuando te trajo conmigo en Iscali del Bosque. Hace unos 35, 37 años. Y en ese tiempo estaban buenos jugados, estaba el Pedro a la Torre. El Mario Pacheco, el Marco, que son tus amigos, pero un chorro. Osorio, La Cruz. Gustavo Espinoza, Jorge Rendón, Chapoy, un montón. Esos jugadores y tú entre ese grupo, era mejor que lo que hay ahora juveniles en México. No sé, pero había buenos. Había muy buenos. No, no, yo no lo digo por mí, lo digo por ellos. Y por ti, y por todos. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué lograste con el tenis en tu vida? Porque tu papá era muy cuchillito de palo contigo. Siempre estaba atrás de ti. Bueno, yo gracias al tenis logré formarme. Logré formarme, logré tener una beca para ser en la universidad. ¿De cuál diles? En el TEC de Monterrey. Ajá. Me pagaron la carrera, me pagaron la maestría. ¿Mi chalán era Raulito Hernández? Raul con Raul ahí. Raulito Hernández lo tuve trabajando muchos años ahí. Y mira, acabó llevándose a todos al TEC. Bueno, yo lo llevé al TEC. Ah, tú lo llevaste al TEC. Bueno, a ver, ¿cómo estás, Lara? ¿Cómo te va? Estamos en el trista. Párate acá para que te despidas. Ven. ¿Ya conoces a Paco Toscano? Mucho gusto. Hola, Alex. A ver, pero párate acá. ¿Qué partido viste? Ahorita la chava Vicky y Rodríguez se van a girar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Calambré, calambré, pobrecito. ¿Cómo manchiboy? ¿Cómo manchiboy? ¿Y se acalambró? Sí, está durísimo. Saludos. ¿Por acá? Adiós, Alex. Bueno, es así para darle... Somos incluyentes con los amigos. Bueno, entonces, bueno, hiciste la carrera. ¿Y tú llevaste a Raul Hernández al TEC? Yo revelé a Raul al TEC. Yo a Raul lo conocí en Tenislán. Sí. Muchos años antes. Y teníamos de entrenador a Javier Contreras. Sí. En el TEC. Y cuando Javier se fue, estuvo un año de interino Germán Mendoza. Y yo hablé con el director del TEC. ¿Quién era el director? Emilio Alvarado. Y le pedí que nos dejara conseguir un coach. Y Ricardo Oviedo y yo fuimos a hablar con Raul Parrión. Y dile qué jugadores le hicieron campeón al equipo. Era nuestro equipo. Era el Woody, Marco Sorio, Lalo Villagüe. Ya, 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 ya no me recuerdes. Porque sí me da como que Raulito se pasó de vivo. Pero bueno, fuiste tuerto. Bueno, y de luego estuviste en el cumpleaños de Pacheco. Ah, sí. Y ahí estuvo Luis Varaldi, Pedro Alatorre. Y estuvieron varios. Estuvo Piri, Pedro Alatorre, Marco Pacheco, Gustavo Castro. Varios. Oye, ya los vi bien grandes a todos. Ya estamos viendo. Sí, sí, mírame a mí. Bien, ya estoy. Fíjate que tristeza que a Pedro Alatorre que lo pusieron como el señor de los cielos. Que como lo tienen como el señor de los cielos, este, de repente, este, en Estados Unidos le dicen, perdone usted. Bueno, Pedro es un gran amigo. Pero salió inocente. Está muy bien ahora. Está muy bien. Está empezando a jugar tenis de nuevo. Lo cual me dio mucho gusto. Estoy trabajando en Miami. ¿Cómo ve? ¿Cómo se porta aquí? ¿Sí? ¿Usted también juega tenis? No. Pero oye, puro tenis. Sí. Bueno, tienes buenos gustos. Muchas gracias, Alex. Un honor. Mucho gusto. Señora, un honor. Un abrazo. Cuídate. Sí.